En esta postura, Dani Kimono Negro está en 100 kilos. Con su rodilla derecha bloquea la cadera y con sus manos y el candado que tiene hecho sobre los hombros, le bloquea los hombros. En esta postura, el objetivo de Dani es finalizar, montar o transicionar alrededor de él para evitar que Arturo, Kimono blanco, se escape. Vamos a ir por la finalización, adelante Dani. Ahí está. Ahora va a la montada. Ahora, en el caso de que Arturo esté así inquieto, que quiere salir, que no pare de moverse, en ese momento Dani va a transicionar y va a ir de 100 kilos, queesa, norte-sur, queesa, 100 kilos, ahora lo vais a ver. Mueve un poco despacio, altura, para que haya movimiento. Despacito los dos, eso es. Y ahora voy para otro lado. 100 kilos, queesa, norte-sur, queesa, 100 kilos y montada. Que es invertida y montada. ¿Vale? Ok. Vuelve a 100 kilos. Desde aquí, el objetivo de Arturo, Kimono blanco, es recuperar media guardia, recuperar guardia entera o salir de esa postura, hacer una raspada, invertir la postura. Empezamos por la media guardia. Cierra ahí. En el caso de que Arturo, Kimono blanco, pueda continuar, para él es más favorable, recuperar la guardia entera. O sea, que luchará por ir a recuperar la guardia entera. Guardia entera. Más arriba. Eso es. Guardia entera. ¿Vale? Volvemos a 100 kilos. Ahora voy a repetir el proceso de guardia, guardia entera, pero seguido. Ve a la guardia entera, directo. A la guardia entera. Eso es. Perfecto. 100 kilos. Ahora Arturo va a invertir la postura. ¿Vale? Va a hacer una pequeña raspada. Eso es. Eso es. Está de puta madre. Eso es. Plum. Eso es. Perfecto. Arturo, desde aquí puede buscar finalización también. Pero es muy difícil porque Dani Kimono Negro tiene mucha defensa. Y a Arturo lo que le interesa es salir y a partir de que esté en una postura más ventajosa, buscar la finalización. De aquí no le conviene buscarla. ¿Vale? Eso es. Interesa de la mano. Planlicher自己 fue fuente.